Bienvenidos a los resultados del chance del martes 22 de febrero del 2022 El Dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de oro Sinuano Día Cafeterito Tarde Tarde Noche La Fantástica Día 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 Motilón Tarde Tarde Noche Tarde 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 Día Pick 4 Día ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.